Te estás preguntando algo No te lo guardes Si todo siempre es negro o blanco La respuesta es no Y lo tendrías que saber Que siempre todo depende Desde, desde donde lo miré Si te quedas sentado ahí esperando Nunca nada te va a sorprender El tiempo pasa Lavoro per comprar una macchina Siempre venduto Rimpiangeró Alla fine De no haber probado de andar Oltre al mio confine Oltre al mio confine Oltre al mio confine Oltre al mio confine Con el confine Con el confine Con el confine El tiempo pasa Y la vida es más corta Y la vida es más corta No quiero vivir Sintiendo Que nada me confía Que nada me confía